La monotonía del trabajo puede ser muy frustrante, pero también el momento perfecto para lograr el impulso que se necesita para salir adelante. Y esta es la historia que ahora te traigo que está llena de magia y mucho amor. Y por eso vamos a hacer un recorrido por esta emocionante nueva serie dramática que promete capturar los corazones de la audiencia, tan hermosa como tú, que es protagonizada por Tan Son Jung y Shun Kai, y que cuenta la historia inspiradora de una joven mujer que lucha por sobresalir en el competitivo mundo empresarial. Ahora bien, Jin Shi ha dedicado tres años de arduo trabajo en una importante empresa, pero a pesar de su esfuerzo, no logra destacar. Por eso ya está cansada de la constante lucha y la frustración que ya tiene acumulada la lleva a tomar una gran decisión y un valiente paso que es renunciar para iniciar su propia empresa. La suerte de Jin Shi cambia cuando recibe el apoyo de un poderoso mentor e inversor. ¿Quién es él? Es Han Ting, quien es el director ejecutivo de una reconocidísima corporación y que de alguna manera tiene plena confianza en el trabajo que ella viene realizando. Con su respaldo, el nuevo emprendimiento de Jin Shin comienza a ganar impulso y a posicionarse, por lo que siente que la vida comienza a darle la razón y que la decisión que tomó era la correcta. Pero la verdad, todo no es como se puede esperar. A medida que trabajan juntos, la relación profesional entre Jin Shin y Han Ting evoluciona hacia algo más profundo, dando lugar a un inesperado romance que complica aún más sus vidas. Entre las presiones del trabajo, las altas expectativas y los sentimientos encontrados, ambos deberán encontrar un equilibrio entre sus ambiciones profesionales y su creciente conexión emocional. De esta manera, ellos buscarán garantizar el éxito en cada cosa que se han propuesto, ya sea de forma individual o a nivel profesional. Esta es una maravillosa serie en la que se aborda la superación de una persona cuando las ganas de salir adelante se presentan. Y es el eje central de una historia que mezcla algunas vivencias cotidianas, así como algunos toques de drama, humor y amor. Esta es una de las grandes propuestas que nos trae China, y que además, hasta antes de su estreno, ya contaba con miles de personas que con ansias esperaban ver las actuaciones de San Song Shu y Shu Kai, quienes son la sensación. Y al estar juntos, prometen un gran desafío en esta protagonización. No te pierdas esta maravillosa serie que podrás ver en Viki, así como en Apple TV. Ya sabes, esta serie tiene 40 capítulos y es tan hermosa como tú. Déjame en los comentarios qué te pareció esta serie y no olvides compartirlo, para que muchas más personas puedan verlo. Y si no lo has hecho, no olvides además activar la campanita para que puedas enterarte de todos los videos y estrenos que tenemos en Asiento VIP para ti.